¡Hola! Somos Ogas Y vamos a hacer Momentos Y cómodos 3 Una pregunta, ¿este dónde está dónde va? Pabelo Emilio Escobar Gaviria, señor, ¿cómo le va? Si en 5 minutos no tengo 1000 dólares en la mano, le mato al papá, a la mamá, al hermano, al hijito, al abuelito, al bisabuelo, se lo desentierro y se lo vuelvo a matar, a toda la familia. Pabelo Emilio Escobar Gaviria, señor, si en 5 minutos no tengo 1000 dólares acá, le mato al papá, a la mamá. A la mamá, a la mamá, a la mamá. ¿Qué te pasa? A la mamá, a la mamá. Ah, disculpa, disculpa, ¿me puedes sacar una foto? Dios Una más, una más Oh, hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, 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 yo bien, ¿y vos? ¿Vos? ¿Todo bien? Ah, disculpa, disculpa Sí, voy a pedirme... Disculpe, no conoce Gracias, sí, vamos a pedir una milanesita de carne No, 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 no No, 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 no Turn down y no Done Un 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mío! ¡Ah! ¿Y yo? ¿Yo algo? ¡Ah! Y... ¿Cómo? ¿Cómo? No conoce usted. ¿No conoce quién? Yo no conoce usted. ¿No me conoce? No. ¿Por qué se sentó aquí? Yo no entiendo nada. ¿Me pido la milanesa o no? ¡No! Hola. Hola. ¿Cómo andas? ¿Te puedo decir algo? ¡Ay! ¡Ay! ¿No puedo decirte algo? ¡Sos re linda! ¡Ay! ¡Ya lo dije! ¿Me haces un beso? Por favor. Si usted tiene pastillas, son masticables, por favor, mirá. ¡Están buenas! ¡Gracias! Que lo cumpla feliz 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 Como andas vos Tanto tiempo Todo tranqui che Vamos, vamos Me emociono, me emociono con este video de verdad No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Disculpa, ¿sabes ahí para el 60? ¿Eh? Ahí para el 60 Si, ahí Si, bueno La próxima, nada bien vos Si no te moco No, 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 dale Buenas tardes Un aplauso Un aplauso Un aplauso Eso es una AFP Es una AFP Es una AFP No te cajes un par de puntazos con la panza Es una AFP Para los sodas Bueno, muchas gracias por haber visto nuestro video, esperamos que les haya gustado Compartan el video en Facebook y en Twitter, nos ayudaría muchísimo No olviden suscribirse y darle like para ver más videos como estos Estos son nuestros Twitter personales para que nos sigan Y en la descripción del video está nuestra página de Facebook y otras redes sociales ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal!